Con tus besos Con tus besos Vivir la vida, recorrerla constante Conocer lugares románticos también Llevarte a la luna, bajártela donde Tú quieras mi casa, ves por ti me guiaré Ser el hombre que te dé lo que tú desees Yo sé muy bien con verte que tú me quieres Cuando estoy contigo se me va el martirio Tú me tranquilizas al hablar bonito Ahí estás cuando te necesito Completas mi vida como un libro Error no has tenido, perfecta te miro Y sé algún día es que discutimos Sé que nuestro amor nos desunido Pase lo que pase estarás conmigo Música Nada es mejor que acariciarte Todas las noches recorrer tu bella piel Hermosa siempre si no con maquillaje Tu vestidura tan cuasa no pretendes Por eso me enamoré la primera vez Supe contigo iba a ser diferente Ojalá que lo nuestro nunca se acabe La piel se me enchina cuando tú te arrimas Tu linda sonrisa, eso me cautiva Por el oído dices cosillas Muerdes tus labios y me hipnotizas Cierra las cortinas, prende unas velitas Lo que queda ahorita tú lo quieres igual Esta rola va pa' ti mi niña Mil gracias por terminar tu vida Música 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 Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbies bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa a mí con pan, tabaco, pan, baisam El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso experimentar No sé qué es eso, creo dicen mariposas Llego un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a aventar Qué hermosa niña, creanme que fue la verdad Toqué su hombro y al instante me miraba Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hacía vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde y créanme que esto me gusta Pero hoy es tarde y créanme que esto me gusta Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto ella Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya sabéis lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la topo Pasan los días y no la he vuelto a mirar A Dios le rezo pa' que la gaya llegara Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Como bailaba sonreía y deseé mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Música 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 Media noche llego y la musita suena Me echo un pase para entrar en la loquera Te miro llegar y la luz se refleja Todos te miraban yo con boca abierta Una tentación me dio poderte besar Llevarte arriba la que a nos la puerta Cada santita solita se revela No paraba de mirar ni te me acercas Me sacas a bailar no me lo esperaba Todos los vatos de envidia me tiraban Es que mírate que bella te luces todavía Yo no sé por qué me escogiste Tu cuerpo con el mío fue perfección Sentí algo La rola se acababa Y me sacas a un cuarto oscuro Música 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 Mami la neta que tus besos se matan Eran un veneno pero me encantaban Lo que a mí me gusta que eres niña mala En la espalda con tus uñas me marcabas Eres diferente y nadie se te iguala Nunca me había sentido así como estaba Contigo todo mi cuerpo se vibraba Cuando te vi mis ojos iluminaban Y a fin de cuentas tuve lo que deseaba Que bella dijo lo nuestro no acaba Es que mírate que bella te luces todavía Yo no sé por qué me escogiste Tu cuerpo con el mío fue perfección Sentí algo No era amor fue devoción Y si quieres repetimos Música 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 Estoy atrapado Música En un sueño, un sueño muy raro Ando volando Música Y no es por la hierba de anteaños No sé dónde ando Música Pero me siento seguro Pero me siento seguro extraño Me siento bien Porque aquí no existe ni un sed Que me haga daño Música A la vez no quiero despertar Quiero andar volando Música Música Abrazado De mi pecho apretado Las mujeres ya no aman Solo buscan la gana Prefiero andar marihuao Y no bajar del volado Sombras extrañas Que me impiden que me vaya Música 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 Estoy atrapado Música En un sueño, un sueño muy raro Tiempo atrapado Música Y pagando el precio no caro Me siento bien Música Porque estoy solo, solo sin nadie Ni un solo ser Música Que me diga que puedo y no hacer Que pase en diez años Música Igual a que voy a amanecer Seguiré flotando Música Mientras el mundo solo se muere Y no ando enamorado Mucho menos agüitao Prefiero andar bien guisado Las mujeres ya no aman Las mujeres ya no aman Solo buscan la lana Prefiero andar bien guisado Con unos gallos pa'l volado Sombras extrañas Que me impiden que me vaya Música 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 Quisiera tenerte aquí cerquita Música 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 Tengo explicarlo Lo que yo traigo Es algo más que un amor especial Me tienes bien loco Todo el día Lo sé muy bien con vestido Siempre si te miro Quedo sorprendido Te das una vuelta Bella piel de seda Hermosa chiquilla Déjame presumir toda tu belleza Tú eres lo que yo he querido Nadie es más yo pedo, porque ando delirio Si hay algún problema, fácil se arregla En la cama se soluciona, es que tengo las diferencias Las velas se encienden, cierras, cortinas, botellas Tomamos todo un relajo, entre húmito y tragos me elevo Los dos juntos, perdenos un rato De aquí no se aprende, no existen reglas Seducir no es malo, sé lo que hablo Estoy demente, me hiciste algo Como un hechizo estoy atumbando Tu luz es muy bien con vestido Siempre si te miro, quedo sorprendido Te das una vuelta, bella piel de seda Hermosa chiquilla, déjame presumir toda tu belleza Tú eres lo que yo he querido, nadie más yo pido Cortando delirio Si hay algún problema, fácil se arregla En la cama se soluciona, es que tengo las diferencias Música 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 Yo soy nacido en Sonorita Se me distingue en la cara, se me distingue en la careta Con unos trapos enlodados y con mis metas en sí Música Yo se camine con el miedo Y una verguesa por los veros Estaba en el piezo gabacho y se me enchinaba hasta el cuero Un día salí yo de mi casa Música Al levantarme a mi hermana Me calé un día pa' la angelina y con muy pocas esperanzas Música Llegué y me topé con un pato Música Las tardes de donde muchacho Con orgulloso y de la H Y ando buscando otra banco Música En poco tiempo que ingresaba El primer jale me aventaba Pasé quince kilos de coca y el primer cheque llegaba Música Aquel vato de esa mañana Para luchar por sus hazañas Prendí un tabaco y me miraba Mientras yo me enraba Música 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 A lágrimas que vi en su cara Música 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 Rogándose todos los días, la chompa a mí me fue dañando Un día nublado y de mañana, levanto y miro a mi hermana Levántese mi carnalita, ahora tienes lo que soñar Te siga la mata dando ya Una cervecita escuchando rolitas Y un neñito prendí pa' perderme unas horitas Siento bien arriba, con unas gorritas Tomando un jarabe pero tos no tengo ahorita Allá en la esquina, miré una sonrisa Y unos ojos matadores locos me tenían Voltea y me mira, una hermosa niña Se acerco y me agarro, mi contenta se veía Luego una platita, besos me mordían Nos quitamos la ropa de ellas, imagina No me la creía, como sucedía Era medianoche y hasta que se amanecía Nunca me había sentido así con ella Pegaba una vibra como las del mar Era diferente, no era cualquiera Sentía amor y devoción Toda la noche junto cinco vigas Me recorrió el cuerpo con esas uñas Como cincuenta sombras regreserá Con todos los dos fue perfección Música No hubo despedida pa'l siguiente día, no estaba conmigo, se largó a donde sería Pensaba y me ría, locura tenía, sin conocerla me enamoré y nos dieronía Una cervecita escuchando rolitas y un leñito prendí pa' preverme unas horitas Nada insistía, un suspiro tenía, se me borró su rostro, volví yo a la realidad Un toque prendo y hervita bien fina, sentada afuera mirando hacia arriba La luna iluminaba su sonrisa, un trago me doy pa' olvidarlo Ella sentía el efecto que me pegaba, a mi lado estaba ella y me miraba Pudieran verme visto la felicidad, se continuó lo que faltó Pudieran verme visto la felicidad, se continuó lo que faltó Una cura negro abriendo ruta, de una forma bruta, de mirada suda Roleteando en calles de calefas, calentando pipas, la mente bien grefa Retumbando escucho las bocinas, los cristales vibran, corridos que inspiran Trabajo y por eso doy mis locos, no es cosa de brujos, consta de ser duro También tengo que sudarle para un taco, nada lo que tengo ha sido regalado Aquí vamos, trabajando, batallando pa' poder ganarlo Si me ven que traigo ojos de maniaco, no se preocupen, saben que ando tumbado Y por ahí vamos, seguiremos escalando pero sin mirar pa' abajo Aquí seguiremos escalando mi compa yo en el H Una cura negro abriendo ruta, viendo que me gusta, ando y se disfruta Roleteando en calles de califas, con unas morritas, la fiesta se inicia Rola un gallo y prendelo en caliente, pa' encender ambiente, relajar la mente Rolete, pase si él me marca el taco metro, no hay control en esto, corro con el viento También tengo que sudarle para un taco, nada de lo que yo tengo he regalado Y aquí vamos, trabajando, batallando pa' poder ganarlo Si me ven que traigo ojos de maniaco, no se preocupen, saben que ando tumbado Ahí nos vamos, seguir escalando pero sin mirar pa' abajo Música En vivo con los compas, tercer elemento, eslabón armado, viejo joven Con tus besos chiquitita, dice más o menos Música Con tus besos me haces sentir bien, simplemente me encanta tu forma de ser Cuando caminas matas a cualquier hombre, y yo contigo neta si me enamoré Me traes bien loco todo el día pensándote, me atreveré a llevarte banda tal vez Escribirte canciones, gritar tu nombre Se me hace que ya tengo con quien, de ver la vida recorre la constante Conoce lugares románticos también, llevarte a la luna, bajártela a donde Tú quieras mi casa, ves fuerte, pelearé Seré el hombre que te dé lo que tú desees Yo sé muy bien con verte que tú me querés Música Cuando estoy contigo, se me va el martirio Tú me tranquilizas al hablar bonito Ahí estás cuando te necesito Completas mi vida como un libro Error no has tenido, perfecta te miro Y si algún día es que discutimos Sé que nuestro amor no dé sonido Pase lo que pase estarás conmigo Pase lo que pase estarás conmigo That's right Gang, gang, fo Con tus besos, mija Nada es mejor que acariciarte Todas las noches recorrer tu bella piel Hermosa siempre sino con maquillaje Tu vestidura tan casual no pretendes Por eso me enamoré la primera vez Supe contigo que iba a ser diferente Ojalá que lo nuestro nunca se acabe La piel se me enchina Cuando tú te arrimas Tu linda sonrisa Eso me cautiva Por el oído dices cosillas Muerdes tus labios y me hipnotizas Cierra las cortinas Prende unas velitas Lo que quiero ahorita Tú lo quieres igual Esta rola va pa' ti mi niña Mil gracias por tenerme en tu vida Come on my boy Chau y te mi chaqué Tres mal, chau y te mi piero Gracias por ver el video. Como de costumbre navego en la lombra, ganando billetes, mando mi suerte. Sigo en los negocios, tengo buenos socios, allá por Tejuana mi equipo se jala. Ando bien tumbado, los ojos cerrados, la nariz colveando, siento viajado. Traigo buena clica, me la rolo con los morros, yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó. De la perla pa' Tijuana, unas horas si me llaman, cotorreando yo me jalo, chale, no hay fijón. No solo lo bueno, disfruto lo malo. Los buenos recuerdos, los tragos amargos, morras tengo varias, no quiero a ninguno. Buscan el dinero, por ser coleros, sirvan de lavada, agarrando viada. Todos bien contentos, destrozó el momento. Traigo buena clica, me la rolo con los morros, yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó. De la perla pa' Tijuana, unas horas si me llaman, cotorreando yo me jalo, chale, no hay fijón.